Bueno, saludamos al señor Ezequiel Plaza, que es de la... ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo. Igualmente. Director de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Talca. Así es. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy grato de ser invitado a su programa y de poder dirigirnos a la audiencia de la región, contar algunas actividades que estamos realizando, particularmente en Linares y sus alrededores, que es de alto interés, creo yo, para la comunidad. Una cosa que siempre sueño que se podría hacer sería enseñarle a la comunidad, a todas, digamos, incluidos los conductores de televisión y de radio, respiración y... Porque yo creo que respiramos mal, y la respiración es cierto que hace falta para hablar, pero también para la vida. Ciertamente, la respiración es una de las funciones motoras básicas que uno tiene, ¿verdad? Que le permite, justamente, como usted dice... Oxigenar. Oxigenarse, vivir, permite el intercambio de oxígeno, etcétera, pero también tiene otra función que es la que nos diferencia de otra especie, por ejemplo, de los animales, que es el hablar. Entonces, nosotros no solamente utilizamos el aire o la respiración para oxigenarnos, sino también para comunicarnos. Pero hay un par de cosas. Cuando uno tiene que levantar un peso grande del suelo, ¿qué es lo que hace? Respira, pero con todo, porque duplica la fuerza. Absolutamente. Fíjense los tenistas cuando tienen que el saque. Claro. Y ahí, claro, entonces necesitamos oxígeno, respirar profundo. Y eso va muy asociado, incluso, a nivel terapéutico, hay muchos ejercicios de fuerza que se realizan para mejorar el... Por ejemplo, cuando alguna persona tiene una parálisis de cuerda, de pliegue vocal, hay algunos ejercicios que son muy parecidos a lo que usted dice. Ejercicios de fuerza para potenciar la musculatura y que las cuerdas vocales o los pliegues vocales cierren y las personas puedan fonar o puedan hablar, que su voz se pueda escuchar. Pero incluso yo me he dado cuenta, gente que a veces con versos sabe que tengo que hablar muy nervioso, mira, respira muy profundamente, mantén el aire y tira nomás la voz. Eso es cierto. Un día conversaba con una cantante que estaba muy nerviosa antes, mira, haz esto, terminé y me dice, no sentí los nervios. Bueno, lo que pasa es que la voz, junto con otros sistemas del cuerpo humano, como el digestivo, relacionado con la sudoración de las manos, está muy relacionado con el sistema nervioso. Entonces, cuando uno está... Por ejemplo, piensa usted, cuando uno está nervioso o cuando era escolar, ¿qué es lo que le dolía cuando estaba a punto de entrar a una prueba y no sabía muy bien los contenidos? Claro, el estómago partía para el baño. ¿Verdad? Ya, ese mismo sistema nervioso es el que está relacionado con las cuerdas vocales. Se seca la garganta cuando la gente está nerviosa. Está nerviosa, como que no tengo saliva y empieza a hacer todas esas adecuaciones y empieza a transpirar las manos, etc. Esas son reacciones de tipo vegetativa, se llaman, que permiten, que están muy relacionadas y que son difíciles de controlar. Lo importante de esto es que la voz se puede educar, uno puede aprender estrategias de cómo respirar mejor, porque, por ejemplo, usted que es un profesional de las comunicaciones, los profesores, las personas que trabajan en la ISAPRE, que atienden público todo el día. Los que atienden los SESFAM, ¿verdad?, con mucha bulla, tienen que estar hablando todo el día y hay personas, o bien, colegas nuestros en la universidad, dice, ¿sabe qué?, a las 10 de la mañana, que apenas puedo hablar. Sí, claro. Me cuesta. Ahí hay una mala técnica y eso se puede, ciertamente, mejorar mediante algunos ejercicios, mediante algunas estrategias en las cuales uno puede irlo orientando. Aunque el corazón esté partido, la voz tiene que salir entera. Siempre, siempre, ¿no? Y la voz es el reflejo de cómo es la persona, habla mucho, dice mucho del ánimo, ¿verdad? Una voz tenue, opaca, habla quizás de una personalidad un poco más callada, aproblemada, ¿verdad? Cuando habla con un hilo de voz que ya no se disfruta. Que no se escucha muchas veces. Una persona tímida, a lo mejor hace poca inflexión, es una voz que es plana, entonces que nos llama mucho la atención. Una pura nota, se quiere quedar dormido. Claro. Incluso nos pasa en las clases, si un profesor habla todo así, muy plano, y buenos, y esos son los contenidos que me interesaba compartir con ustedes. No hay un anclaje, no hay un llamado de atención en cada una de las inflexiones que hace. Una vez había un señor que le decía a un alumno, que le decía al otro, oye, mi profesor tiene dos tonos nomás, todo el... Oye, dale, gracias a Dios, el mío tiene uno. Claro, monotonado. Ahora, esa es una de las dimensiones de la fonodiología, la voz. Lo otro es el habla, que tiene que ver cómo uno articula los sonidos. Porque uno puede tener una voz preciosa estéticamente, pero si es que uno habla así, más o menos no más, y no tiene cuidado en cómo pronuncia, cómo articula los sonidos. La vocalización. Exactamente. Se pierde. Y lo otro tiene que ver con un área muy relacionada, que incluso el común de las personas, con toda razón, lo tiende a mezclar, que es el lenguaje. El lenguaje tiene que ver más con las ideas que tenemos en el cerebro. Y además, dentro de las otras áreas que ve la fonodiología, obviamente, como usted lo dijo al comienzo, está la audición. El oído, hay que tener buen oído. Si yo no me escucho bien, es altamente probable que tenga dificultad en emitir bien los sonidos. Y eso es lo que le sucede a las personas en situación de discapacidad auditiva, que por no escucharse, no pueden producir bien los sonidos. Y en otra área, quizás más orgánica, también están los trastornos de la deglución. Ahora que en Chile la población se está envejeciendo mucho, sucede que hay personas sobre 50, 60 años que están teniendo severas dificultades en deglutir. Ah, sí. Ahí va. Claro. Algo que antes no pasaba. ¿Y por qué eso? Porque la musculatura empieza a fatigarse. A flojarse. Porque las personas empiezan a tener accidentes cerebrovasculares, empiezan a tener algún nivel de deterioro, que impide que los movimientos musculares sean suficientemente efectivos como para hacer esto. Ah, hacer esto. Tragar, digamos. Entonces, ¿qué es lo que uno escucha? ¿Sabes qué? Siento como que algo me quedó pegado acá en la garganta. Cuando tomo tecito, me ahogo de repente. O a veces me ahogo con saliva. Pequeñas cosas que a veces uno deja pasado. Que ya van diciendo, claro. Claro. Y hasta el caso extremo, en el cual las personas no pueden alimentarse y tienen que usar una sonda, sea por nariz o simplemente hacer una gastrostomía directa. ¿El cigarrillo complica también, parece? Absolutamente, porque eso irrita a toda esta zona y son condiciones en las que no puede llegar. Ahora, hay un sector de la población que por diferentes patologías de su desarrollo o en su edad adulta, quedan en situación de discapacidad. Y esa es una de las, así como estamos hablando de profesores, de vendedores de ISAB, etcétera, personas, entre comillas, típicas o normales, como usted y yo, también está un sector que es de gran interés para nosotros y por eso estamos aquí en la región, en esta zona, por lo menos en Mable Sur, que son las personas en situación de discapacidad que tienen dificultades para oír, para tragar, para hablar, para comunicarse. ¿Sabe que nosotros tengo la sensación que estábamos medios olvidados en el Mable Sur? O sea, comparado con el Mable Norte, teníamos menos. Es una percepción que yo comparto. Ah, ya. Que yo comparto. Yo creo que efectivamente mucho del quehacer político, del énfasis, cuando me refiero político, del quehacer de las políticas sociales, se han centrado quizás en el de Detalca y Curicó. Del Mable Palno. Del Mable, claro, del Mable Central hacia el Norte. Y esta zona ha quedado postergada. Nosotros queremos, desde la Escuela de Fonobiología de la Universidad de Talca, resarcir algo en parte de eso. ¿Y cómo? Aprovechando de que tenemos un campus espectacular, que ha sido construido acá con todas las adecuaciones, por ejemplo, para los discapacitados, centrar un polo de desarrollo y de acceso para las personas en situación de discapacidad. Y por lo tanto, en eso estamos ahora, tratando de que cada una de las actividades que podamos hacer, tomemos como cuartel general, por decirlo así, o centro general, la Facultad de Educación o el campus Linares que tenemos y podamos acceder a quienes? A los linarenses, a las personas de las comunas alrededores, que no necesariamente para resolver sus problemas en nuestro ámbito tengan que ir a Talca. De centralizar la región, y eso es harto. Yo creo que es un buen aporte. Ahora, durante tres días, en la Universidad de Talca se está desarrollando una capacitación, en el fondo. Incluso hoy día estaba la ex-ministra Paulina Urrutia, haciendo, bueno, talleres. Sí, está haciendo una dinámica de comunicación efectiva. Claro, TV5 nosotros la vamos a presentar en el noticiero de esta noche, esa nota que es interesante. Sí, tal como usted bien dice, en el campus Linares, desde ayer, hoy y mañana, estamos desarrollando lo que se denomina una escuela de gestión inclusiva, en la cual asisten personas en situación de discapacidad, personas discapacitadas, de todo tipo de discapacidad, y personas que trabajan en pos de ello. Me refiero a los padres, asociaciones, agrupaciones, por ejemplo, uno de los que hemos trabajado hace bastante tiempo son las personas con Parkinson. Que el martes es el día de la... Exactamente, sí. ...un mundial, así que tenerlo presente. Nos tienen invitados acá para participar en un acto en la Plaza de Armas y en otro lugar. Y, por lo tanto, en esta escuela, o denominada escuela de gestión, ¿qué es lo que hacemos? Cerrar brechas. ¿Qué significa esto? Que la región del Maule, usted ha de saber que en la primera encuesta nacional de discapacidad, se estableció que en la región del Maule existía la mayor prevalencia de personas en situación de discapacidad. Claro, era el más alto de acuerdo a esa metodología, 17,8%. Ahora, en el Ndisc 2, que es con otra metodología, igual estamos sobre el promedio. ¿Qué significa eso? De que es un tema relevante. Ahora, esta discapacidad se da en donde existen otras dimensiones. En una región donde hay alta pobreza, hay baja competitividad económica, hay alta ruralidad. Por lo tanto, ahí es un gran desafío. Entonces, mediante esta escuela, lo que estamos haciendo es desarrollar competencias en las personas, en situaciones de discapacidad, para que puedan, por ejemplo, postular a proyectos, puedan postular a iniciativas que le permitan acceder a ayudas técnicas, a mejorar su calidad de vida, a tener centros o iniciativas de rehabilitación, que es la forma en la cual las políticas sociales actuales le permiten a todos los chilenos, en diferentes ámbitos, obtener recursos, que es mediante proyectos. Si las personas no saben hacer proyectos, no pueden adjudicarse esos fondos. Por lo tanto, tenemos una diferencia en que hay necesidades locales aquí en la región, hay un dinero disponible a nivel central, pero hay una brecha en cómo se accede a eso. Y eso es mediante proyectos, los cuales las personas en situación de discapacidad no necesariamente, y quizás a ciencia cierta, no tienen las competencias para hacerlo y hacerlo bien. Hacer un proyecto no es tan complejo. Hacerlo bien y que gane, eso es lo difícil. En eso estamos. Yo estoy conversando, ¿en qué estamos? En eso estamos. El programa se llama ¿en qué estamos? Conversé con el director nacional de Cenadis, Daniel Concha, que nos explicaba, y que también lo vamos a mostrar en el noticiero, y mañana también en este programa. Ahora, la nueva ley con el 1%, las grandes empresas, hay varias cosas que están interesantes de tratar. Sí, sí, realmente, bueno, desde finales de los años 90, desde que se promulgó la ley... Inclusión laboral. Claro, esta es la segunda, porque primero fue la de integración, la 19.84, y ahora está la 20.422, que es de inclusión. La primera, son dos términos que se parecen, pero no es lo mismo. No son equivalentes. Claro, la integración dice que las personas se tienen que incorporar a la vida social, etc., pero el mayor peso está en la persona, mientras que la inclusión asume que el medio que incorpora a esta persona tiene que hacer sus adecuaciones. O sea, en la integración, el niño que va a sitiar a una escuela y no camina, tiene que tener una silla de ruedas para llegar. Pero, en la inclusión, la escuela prepara rampas para que él pueda desplazarse. Tiene un ascensor para que pueda ir a la biblioteca, sé que está en el segundo piso. Entonces, hay una mirada integral. Perfecto. Bueno, los felicito por este trabajo que están haciendo en la parte sur de la región del Maule. Y créanme que esto es el comienzo. Nosotros tenemos un plan de desarrollo. Nosotros no hacemos actividades esporádicas. Esto está dentro de un plan estratégico. Por lo tanto, estas son actividades dentro de una planificación que generalmente nosotros la realizamos de uno a tres o a cinco años, en la cual nos vamos a posicionar proveyendo esta ayuda y esta capacitación a las personas de la región. Y esperamos contar con la colaboración, no solamente de las personas que lo necesitan, sino también de las autoridades, de los mandos medios, de los quienes hacen las vinculaciones para que puedan, los objetivos, cumplirse. Porque esto es tarea de todos, no es solamente de un grupo A y un grupo B. Mientras más inclusivo, mientras más integral, por ejemplo, el rol que usted cumple acá es clave. Si esto no es difundido, si esto no es entendido por la comunidad toda, incluyendo las autoridades y los beneficiarios, esto se queda en el papel. Y nosotros estamos lejos de que eso sea así. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir esto también interesante. No, indudable. Ponerlo ahí. Indudable. Nosotros complacidos de que nos haya dado este espacio, porque yo creo que fortalece la iniciativa que estamos desarrollando aquí en esta zona y que, créanme, llegamos para quedarnos. Esa es nuestra idea. Perfecto. Vamos a seguir en contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando de este trabajo tan importante que están desarrollando aquí en la Universidad de Talca. Qué rico tener un campus en Linares de la Universidad. Un campus tan lindo, además, que usted lo ve ahí en nuestra pantalla. Vea, ahí está. Entonces, es lindo este campus. Si no lo conoce, tiene que irlo a conocer. Pausa. Volvemos.